En la otra esquina, Mayaso Cura Santa, en la otra esquina, La Fashion, y en una esquina, presentamos al Super Super Ecclesi! Luchan todos los contados sobre un ganador, en primera vez en el año grano, con la máxima primera del matrilátero, Chuy Mochibay. Luchan, 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 Luchan! Luchan, Luchan, Luchan... Luchan, 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 Luchan... ¡Se arriba un poquito! ¡Se suba! ¡Quítate su! A ver, muéstele rápido 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. ¡Bien! ¡Bien! ¡Ah!!! ¡Bien! ¡Ahhh! ¡Bien! ¡Ya! 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 ¡Sí! 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 ¡De arriba, Chepito! ¡Waah! ¡Ya! ¡Jefe! ¡De arriba, Chepito! ¡Una separación! ¡Suscríbete al canal! ¡Reciéndose para acá! ¡Viene, eh! ¡No! 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 ¡Super Crazy! ¡Super Crazy! ¡Super Crazy! ¡Super Crazy! ¡No! 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 ¡Que le peguen a ellos, hombre! ¡Esperate, tú cállate! ¡Veli! ¡No! ¡Venga, quítate! ¡Kele voy! ¡No! 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 ¡Booksgh, mamá, bes deeply! ¡Y baby! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!